Con el viatlón culminaron las competencias de francotiradores en el Fuerte de Repaima, donde cada uno de los participantes demostraron sus actitudes físicas al momento de realizar el pasaje de las canchas, superando los diferentes obstáculos de manera eficiente y rápida. Nuestro componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Aviación Militar fue quien ocupó el primer lugar en el podio y el director del DAEC, General de División Jesús Antonio Carrera Mora, los felicitó por tan excelente demostración de camaradería puesta de manifiesto. Esta competencia, más que una contienda de hombres de tiradores, representa un encuentro entre hermanos de la defensa de la patria, hombres que se han entrenado a lo largo del año y que se encuentran operando en nuestra frontera para defender nuestra patria. Para nosotros ha sido bastante gratificante el desempeño de los mismos a lo largo de la actividad y el día de hoy ha terminado en el primer lugar los comandos del aire. Hay una importante revelación durante la competencia y que esperemos que de alguna manera pasen a engrosar el nuevo grupo que nos va a representar en los Army Games el año que viene. Orgulloso de representar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos juegos de francotirador en conmemorativo a los 77 aniversarios del DAEC, ocupando un primer lugar para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representando dignamente nuestra querida patria Venezuela. ¡Venceremos! Venezuela cuenta con hombres y mujeres integrantes de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana más unida y humanitaria, dispuesta a defender cada espacio y mantenerla libre, independiente y soberana. De la Dirección Conjunta de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Bricoma, 4 de febrero, reportó Sargento Mayor de Primera Naudi Cañizales, Informativo TVFAN. ¡Un tiro, una patria libre! ¡Venceremos!